Hola adictos y adictas a las motos, bienvenidos a un nuevo Entre Moteros. Saben, no esperé menos de ustedes amigos y amigas, y vaya, le dieron mucho apoyo al anterior clip, y por eso estamos aquí en otra entrega de esta nueva serie de videos que traeremos cada viernes. Así que empecemos con la primera pregunta. Me dicen buena la información amigo John, eh pues gracias amigo. Saludos bro, entre la NK250 y pulsar NS200FI, ¿cuál recomendarías mejor en prestaciones? Precio. Obviamente y sin dudarlo, la NK250, ya que posee más potencia, más torque, mejores componentes, tanto en la inyección electrónica como en la suspensión, todo en un diseño más deportivo y por el mismo precio. Me gustaría que hagas un video de accesorios de motos que son útiles y fáciles de encontrar en Ecuador. Claro amigo, pero desde ya te menciono que para mí los accesorios fundamentales son un par de exploradoras, un cargador USB, un porta celular y unas defensas. Así tendrás tu moto preparada para cualquier situación. Hola disculpa, ¿cuál te parece mejor? Longsing CR6300 o Benelli TNT25. Buena pregunta y la verdad está complicado decidir. Ambas tienen una cantidad similar de caballos de fuerza, 26 para la Benelli y 29 para la Longsing. También está el asunto del diseño, dado que las dos motos me parecen atractivas, pero creo que me decantaría por la Benelli, ya que me parece más cómoda para rodar tanto por ciudad como para viajar. Además esta viene con inyección electrónica, llantas de mejor calidad y un precio más económico. Hola felicidades por tus contenidos, favor necesito información básica de las ondes T310-2, estoy interesado en adquirir una. Ya tengo un video de las ondes T310, pero la T1 es casi la misma que la T2, la mayor diferencia está en que sus aros son de radios, en la capacidad del tanque de combustible y en el tablero que es TFT y no LSD. Pero la T1-310 que llegó a Ecuador ya posee el tablero TFT, así que aquí te estoy dejando una anotación para que lo veas amigo. Saludos John. Para el próximo entre moteros, ¿cuál sería el peso ideal o promedio de una moto china de 250 centímetros cúbicos? Quizás alguna recomendación ya que sería mi primer moto. Sigue así, saludos desde Guayaquil. Para mí lo ideal sería que no pese más de 150 kilogramos, ya que más de ese peso le restaría potencia. Ahora, ¿qué moto yo te recomendaría para que te inicies en este mundo? Pues he pensado en dos opciones, que son económicas. Te recomendaría la Longsin CR5 que viene con radiador de aceite. Te da una excelente posición de manejo y para viajes es bastante cómoda. También está la Daytona GP1 que salió hace muy poco tiempo. Tiene un diseño muy atractivo, ideal para hacer alguna que otra ruta. Las dos son muy ligeras, 125 kilogramos en vacío y con una velocidad crucero de 110 kilómetros por hora sin modificarle nada. Su valor oscila a los 2.400 dólares. Pero si quieres una moto con más tecnología, te recomendaría directamente la NK300. Tiene casi 30 caballos de fuerza, pero no te asustes, porque de un acelerón no vas a llegar a 100 kilómetros hora. Esta es mejor ya que tiene inyección electrónica Bosch, ABS Continental, pinzas de freno radiales de la marca J-Juan. Ah, y casi lo olvido, tiene suspensión de la marca japonesa K&B. Su precio es de 4.800 dólares. Mira mamá, soy famoso, salí en un video de Equariders. Saludos como siempre, buenos videos. Jeje, saludos amigo. ¿Qué tal loco? Tu opinión sobre las motos Benelli en Ecuador, saludos, buen contenido. ¿Qué tal amigo? Benelli es una marca que, para ser honesto y desde mi perspectiva, no está bien posicionada en Ecuador. Al menos en Cuenca, para nada. Pues pocas veces he visto una moto de esta firma por las calles de mi ciudad. Tienen modelos muy estéticos y con buenas prestaciones. Pero el problema es que no se promocionan ni ofrecen sus modelos para que el público los pruebe y se enamore de sus motos. Y no es la única marca. KTM, Honda, Kawasaki, Yamaha, entre otras, tienen esta misma filosofía. No prestan sus motos para que quienes estén interesados puedan sentir el placer de manejar una de sus nenas. No es como en otros países que te dejan probarlas sin ningún compromiso. Aquí si no vas a comprarlas, no te las dejan ni ver por poco. Saludos, ¿qué me puedes decir de la AXO TRZ250 Sport? Estoy interesado, pero me gustaría su opinión, gracias. Lo que te puedo decir es que comparte el mismo motor que la Dayton Scorpion 250, que la Factory T4 o la AK-47. Supongo que la quieres para enduro. Así que está muy bien, solo asegúrate de reforzar su chasis o de llevar contigo el número de la grúa en tu lista de contactos. Quisiera que me regales una moto, jeje ese es mi sueño. A ver, vamos a regalar una moto, así que al final del video les adjunto una foto de la moto que vamos a regalar. ¿Cuándo se saca en sus videos a la AXO TRZ250 Bike y cuál es su velocidad máxima y su torque? Decidí juntarla con esta otra pregunta que dice Así como hiciste el video de las motos custom del país, me encantaría que hagas un video sobre la Ranger Luxury 250-4, específicamente con todas sus prestaciones. Saludos, bro, y sigue así. A ver amigos, próximamente haré esos videos. El problema, y como ya lo he dicho, es que me toman mucho tiempo producir cada uno de estos clips. Para que se hagan una idea, es un aproximado de 10 a 12 horas cada video que ustedes ven. Excepto este, este me toma 2 horas. Por ese motivo no puedo hacer videos muy seguido. En aceites hay dos mejores marcas, Motul y Maxima. El Maxima es el mejor y obviamente caro. Con esto no digo que el Motul sea malo, yo lo uso. Sino que es más económico y un excelente aceite. Y me refiero a aceites en general que no viene especificada qué marca de aceite usar. Porque cada marca japonesa tiene su propio aceite. Bueno, a ver, yo siendo honesto no he tenido la oportunidad de probar el segundo aceite que mencionas, el Maxima. No lo he visto de venta, pero yo considero que para que un aceite sea de buena calidad hoy en día, debe tener normas Hasso MA2 2016, un API SM como mínimo, una base semisintética o sintética y mineral si es que les gusta o si es que la moto les pide mineral. Y la viscosidad que te pida el fabricante de la motocicleta, pero sobre todo un código de barras. Ya que esa es la única manera de asegurarnos que estamos adquiriendo un aceite legítimo y no una copia. Por cierto, si encuentro ese aceite lo compraré para probarlo. La recirculación de gases de escape en los motores chinos varilleros refrigerados por aire como el de la Ranger CFZ 250. ¿Tiene algún beneficio para ganar potencia en el motor? No, de hecho es para que la moto emane una cantidad menor de gases contaminantes como monóxido y dióxido de carbono, así como óxido nitroso. A la vez se mejora el consumo de combustible, pero de ahí a ganar potencia está muy lejos. Y bueno esto ha sido todo adictos y adictas a las motos, si desean aparecer en el siguiente video dejen sus preguntas en los comentarios de este clip y saldrán el próximo viernes. Aquí les dejo otros videos para que se entretengan y como siempre, manténganse seguros en esta temporada y manejen siempre con precaución. Chau chau.